La idea, y yo acuerdo que hubo una reunión en el municipio de Pantazúcar, en aquella época era la junta, la junta de Pantazúcar, una reunión donde un periodista de Pantazúcar presentaba un libro, me va caro, y ahí terminamos en una guitarreada y vino hasta tarde, en aquella época no había control de 0-3. Y en ese tuya y mía surgió la idea de llevar adelante un festival que permitiera que la gente de Maldonado se encontrara después de la temporada. Ese fue el origen, vamos a encontrarnos todos en una fiesta para disfrutar del reencuentro después de una temporada de trabajo. Y ahí surge ese festival que hoy va a ser el festival número 20, pero son 22 años, que el pueblo lo abrazó como propio y le dio vida propia, y año a año es una fiesta popular. Y lo que tenemos que festejar es eso, que es una fiesta popular, que la gente lo quiere como propio, y año a año le agrega cosas para hacerlo de mejor calidad. Así que vamos a disfrutar todos de ese festival, nosotros estamos respaldando como siempre, pero es algo que la gente de Pantazúcar lo organiza y que nosotros debemos respaldar. Así que invitamos a todos con su presencia y a disfrutar de un nuevo festival que tiene calor popular, sin duda, y que tiene mucho arraigo. Y esas son las cosas lindas. Así que muchas gracias por invitarlos, y yo no quería dejar de estar en esta instancia. Alejandro, es tu primer festival como alcalde. Ojalá salga todo bien. Creo que han tomado algunas medidas inteligentes e interesantes para potenciarlo. Creo que hay mucho para potenciar en el festival. Hay mucho para agregarle al festival.